Laura Padilla Castro, directora de la Facultad de Comunicación Humana, presentó su informe final de actividades correspondiente a la Administración 2016-2019 al frente de esta unidad académica. El rector de la UAM, Gustavo Urquiza Beltrán, mencionó en este acto los importantes avances que en materia académica se han logrado, lo que ha permitido que sea de las primeras escuelas en brindar novedosos y únicos programas de estudio en el país. Laura Padilla destacó en su informe el número de egresados que cuentan con un abanico amplio de oferta de colocación laboral en la entidad, y dijo, es gracias a los conocimientos adquiridos en esta facultad, que cuenta con un enfoque en el desarrollo de competencias y de vinculación mediante un sistema apropiado, así como prácticas profesionales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.